Oye disculpa y que te dicen en tu casa del corte Yo te jale el volante ¡Quítate! Alfredo, no me agiliza ¡Quítate perra! Parece un megamente así, mira pelón Fíjenselo, fíjenselo Los que me están viendo Mira cómo estás ¿Ahora qué vamos a decir? ¡Coño la madre! 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 ¿Dónde están los ladrones? ¡Yo sé! ¡Yo sé! A ver, Mayra ¡El congreso! Es que me parece que no le gusta mucho Miley Cyrus ¿No? ¿No te gusta? ¡Es guarra! Vete tiquito marga verga, vete puta Y el bizquito me dijo Y mejor te callas porque ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pues ya la tienes, no hay necesidad ¡Puchina pito pendeja! Hay una pulpa como decía, ¿no? No, bueno, mamá pulpa Hay caracas venezuela ¡Butos! Oye niño y tu mamá ¡Chica tu madre! Pues si me buscas, me encuentras No vivo en la fienda Ni espero a que venga ¡Peso! ¡Pencho! ¡Peso! Pues si me buscas, me encuentras No vivo en la fienda Ni espero a que venga Me parezco Guadalupe Esparza Pero ahorita no tipo cholo Me visto vaquero Me rasuro mis digotillos ¡Ya te rompo los chicos! ¿A quién? ¡A quién! ¡Chica tu culo! ¡Chica tu culo! ¡No dame fuerte! ¡Chica tu culo! ¡Chica tu culo! ¡Chica tu culo! ¡No! ¡Chica tu culo! ¡Pencho! ¡Chica tu culo! ¡Pencho! 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 Oye guapo, ¿cómo llego a las puertas de tu corazón? Llegale a la verga, cabrón. Las gafas aquí significan tristeza. Las gafas aquí de un barrio pesado. Y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. No, 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 no. Y yo estoy gritando a la pinche madre. ¿Y usted qué? Te vas a estar la puta comida y tú que no te apuras. Oiga señor, ¿por qué mejor no se va por la banqueta? Estoy yendo por la banqueta, hombre. Hace la verga, pinche perro. ¡Tú te deshasta a la verga! Abuelita, abuelita, abuelita. ¡Tú me haces algo y te parto, tu madre! Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Oiga, sentaditas por allí. ¡Ya cómate! Ayúdame con este. No, voy a agarrar. ¡Puta madre! Tienes la manita muy acelerada. Pero vamos a ver ahora el control, la llegada perfecta de Caquero. Bueno, es penalti claro, lo ha pitado ya Delgado Ferreiro. Pero yo entiendo... Se ha vuelto loco, se le ha cruzado el cable. Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tiendania, pero a que... Gracias por ver el video.